Muy buenas Spartans, sean bienvenidos de regreso a un tutorial por aquí por el canal. Ahora sí, tutorial. Por aquí Avenger Spartan, a punto de que iniciamos con toda esta mega serie de tutoriales que vamos a tener acerca de este jueguito que se llama Farming Simulator 22. Por fin Avenger regresa a los tutoriales y qué buen juego para agarrarlo. Yo la verdad, estoy bastante entusiasmado ahora, muy contento de traerles todos estos tutoriales y pues haber elegido este jueguito especialmente para esto porque, como muchos sabrán, si es que ya se han metido alguna vez o si es que no lo sabían, para que ahora sí ya lo sepan, no es un juego sencillo. Tiene muchas variantes, muchas cosas que puedes hacer y pues prácticamente el juego nunca te enseña a cómo tienes que hacer las cosas. Voy a tratar de estar explicando las cosas desde, digamos, la cosa más básica hasta ya algo más complejo para que no importando si ya de por sí eres alguien que es hasta cierto punto, vamos a decirlo, veterano, pero de otros Farming, no de este precisamente, o si es que no sabes absolutamente nada, puedas entender cómo ocurren las cosas. Porque sí, si es que vienes de Farming más antiguos, debo decirte que no todo es igual a como ya lo sabías. Cosa muy importante de saber. Lo que te voy a estar dejando para como primer acceso va a ser que vas a tener un acceso a toda la lista de reproducción de aquí del canal, la vas a ver aquí arribita. Sí, debería de salir de aquí arribita para que puedas acceder a cualquier video en cualquier momento si es que te gusta este tema, porque ya sabes que este canal no solo es de Farming Simulator. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, ya saben que este juego está disponible tanto en la antigua generación como en la nueva, tanto PlayStation 4 y Xbox One, como en la nueva, que son PlayStation 5, Xbox Series y Xbox S, Series S. Habiendo dicho todo esto, entonces vamos a comenzar. Vamos a pasar por la intro. Espero que se la pasen excelente aquí conmigo, que aprendamos todos juntos y pues vamos a ver qué onda. Así que vamos por esa intro. Pues muy bien, Spartans, ya estamos por acá de regreso. Estamos listos para empezar a ver cómo funcionan muchas cosas que se encuentran, inclusive desde aquí, desde el menú. Una de las cosas que me encantaría señalar antes que comencemos es... Sí, Farming Simulator 22. Sí tiene una pequeña área de información donde más o menos te explica algunas cosas cómo funcionan, pero no es como Farming Simulator 19. Por lo menos yo que vengo de por allá, sí nos daban por lo menos un tutorial básico de algunas cosas que se necesita saber al principio. Y este juego, bueno, pues como finalmente lo volvieron crossplay, yo no sé si estuvieron trabajando muchísimo en eso y pues se les olvidó totalmente que necesitaba un tutorial, pero qué bueno, porque finalmente aquí lo tenemos para que yo se los muestre. Por cierto, hay que hacer una anotación. Este Farming Simulator está corriendo dentro de una PlayStation 5, a pesar de que es una versión de PlayStation 4, pero para nuestros compañeros amigos de Microsoft, de Xbox, prácticamente casi todo es similar. Entonces no se preocupen, van a aprender exactamente todo y debería de funcionar. Ahora, no sé bien cómo está el tema de PC, porque yo también sé que esto está en PC. PC tiene muchas más facilidades, muchas más cosas y bueno, a pesar de que pudieran estar aprendiendo conmigo, gente de PC, si sepan que tienen mucha más libertad para muchas cosas, entonces pues bueno, con esa salvedad vamos a empezar. Estoy utilizando la versión de las antiguas consolas, más que nada para que sepan que todo funciona excelente, que no tienen que tener una nueva generación para poder jugar. Entonces vamos a ver opciones básicas. Tenemos modos carrera, multijugador, contenidos descargable, trofeos, PlayStation Store, opciones y créditos. Entonces, modo carrera es lo tradicional, van a empezar con una partida y quieren seleccionar algunos de los tipos de eventos que tiene Farming Simulator 22. Multijugador, también como su nombre lo dice, directamente para poder jugar con otras personas. Ahorita voy a hacer una anotación entre estos dos modos, pero es muy rápido lo que tengo que terminar por acá. Contenido descargable. Este juego, a pesar de estar en consolas, que no es algo demasiado común, tiene mods. Podemos poner muchas modificaciones del jueguito. Funcionan bastante bien, debo aclarar mis respetos para los mods que existen en este juego, porque funcionan muy bien, son muy estables. En PC yo creo que sí le podrían llegar a sufrir. A ver uno que otro por ahí que no está muy estable, pero bueno, ya llegaremos a eso en su momento. Aquí los trofeos obviamente van a poder checar todos los logros, trofeos que lleven realizados. En el caso de PlayStation Store debería de llevarnos a una sección de la tienda, pero por alguna razón esto no funciona. Las opciones y los créditos. En el caso de las opciones, que sí me gustaría meterme. Tengo aquí puestas las configuraciones para ver el juego en 2K a 1080p, con su renderización mejorada, que esto sí es algo que haría que se vea mejor que alguien que esté en la antigua generación. Estos son los campos tanto de visión como del HUD del juego y de brillo que tengo puestos. Prácticamente están un poco a conveniencia, pero no los alteré demasiado. Y este juego tiene el sonido bastante fuerte, entonces tuve que alterar un poco los niveles de audio, tanto la canción que están escuchando ahora de fondo, y los volúmenes ambientales y de los tractores y todo, porque a veces como que sí quieren rompernos el timpano. No entiendo bien por qué, pero ok, así está configurado el juego. Eso por si lo quieren copiar y dejarlo exactamente igual. Entonces vamos a ver cómo, en este tutorial, vamos a ver cómo preparar nuestra partida de inicio. Ese es el punto principal después de toda esta mega charla. Y sorry por hacerlo, pero creo que es importante. Entonces, antes de entrar por aquí, solo quiero que sepan. En farming anteriores, por lo menos en el 19, no sé más para atrás. Si tú iniciabas una partida multijugador, estaba prácticamente tachada de tener los logros o trofeos activados. Parece ser que en este farming no hay problema, por lo menos creo recordar que yo cuando estuve jugando una partida en multijugador, sí me llegó a saltar un logro, entonces que sepan si es que van a jugar con alguien más, no se preocupen tanto por eso. Parece que ya está solucionado, por lo menos ahora para este farming, pero también es importante que sepan que prácticamente todas las partidas entre carrera y multijugador se comparten los espacios de guardado. Entonces, dependiendo de qué es lo que vayan a seleccionar, en este caso lo voy a hacer yo solo, ahorita no tengo a nadie que me ayude, me voy a ir al modo carrera y yo tengo aquí unas partidas ya empezadas, pero no lo vamos a hacer, por lo menos para este aprendizaje no. Voy a agarrar un espacio vacío, sepan que hay más a la derecha. Me voy a meter a este. Y para que podamos empezar de una manera, digamos, sí, que no se vayan a perder, que sepan qué hacer y que inclusive no tengan absolutamente nada, yo lo que pensaría es que deberíamos agarrar uno de estos tres. Ahora, nuevo granjero ya te da algunas cosas que los mapas traen. Yo no elegiría esto principalmente porque hay tres tipos de escenarios y esos tres tipos de escenarios, por lo menos para este farming simulator, les cambia la lógica. O sea, no te entrega absolutamente lo mismo como lo hacían otros farming, sino que ahora te entrega cosas distintas como para querer enseñarte algunas cosas. Entonces, sí, no, definitivamente no entre en el nuevo granjero. Después, encargado de la granja dice que empezarás con muchos fondos, pero sin tierra, edificios ni equipo. Tú decides el aspecto de tu granja, se oye que tal vez podríamos agarrar ese o empezar desde cero. Tu capital inicial es muy limitado y aún no tienes ni tierra ni equipo. No, para empezar a jugar, mi recomendación es métete como encargado de la granja, continúa así y tienes algunos mapas iniciales para seleccionar. Yo inclusive tengo aquí uno de mods, pero mi recomendación es no te vayas a meter todavía a los mods. Los mods los vamos a ver después y los vamos a ver con mucha calma, pero en el caso de los mods siempre hay cosas que considerar que no son juego base. Entonces, no me voy a ir para allá. Puedes seleccionar entre Elmtrick, Houtbeileron, creo que sí se pronuncia, no tengo ni idea, y Erlengrath. Yo, por pura comodidad y por cómo me gustan las vistas y lo que sea, voy a tomar este de aquí justamente. Pero tú puedes agarrar el que sea. O sea, para que no te sientas atado a eso. Sí te recomiendo que te metas a los mapas, les des una checada y lo que sea, como para que sepas cuál te gusta más de vistas. Importa mucho en este juego las vistas, créenmelo. Pero, pero sí. Ahora, esto es lo que yo te iba a comentar. Todo esto son mods. Todo, todo, todo. No tendrías que ver esto si es que es tu primera vez entrando al juego. En tu caso, a pesar de que no tengas nada aquí y de que yo te prometo, no voy a utilizar mods al principio. Al principio ya después va a haber uno que otro que a lo mejor sí te convenza a ponerlo. Le voy a dar así continuar para que vaya cargando de una vez. Definitivamente que tú tendrás que hacer tu propia lista de mods. Tienes que ver lo que más te conviene. Tienes que, pero tienes que saber lo básico porque si no, no sabes qué vas a buscar. Entonces, reitero, lo juro, para el principio no voy a estar utilizando ni un solo mod, porque esa es la idea. Y ya solo cuando vayamos muy adelantados a lo mejor te voy sugiriendo uno que otro. Pero más que nada tengo estos por el hecho de que si alguna vez quiero hacer algo en específico que a lo mejor me facilite un poco más la vida a mí. Pues sí, en ese sentido me conviene que estén por ahí los mods. Más que nada, una de las cosas principales sí es que no es fácil tener tanto dinero. Cuesta mucho trabajo y uno de los mods ayuda en ese aspecto. Entonces, pues bueno, también para que sepas que todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Lo primero que te voy a pedir es personalizar a lo que vas a estar utilizando de personaje. Yo ya tengo el mío puesto, entonces en realidad no le tendría que cambiar nada. Pero pues tienes muchas opciones, tanto de cabellos, aquí una vez que selecciones cabellos se le puede cambiar el color. Tienes barbas, que bueno, de hecho se supone que debería ser yo, ¿no? En buen peso, en buen peso, porque el yo actual pues sí está bastante panzón, pero pues bueno. Vamos a omitir eso. Bigotes, puedes elegir un montón de atuendos distintos, que pues en realidad ya dependerá de ti. Un montón de camisas, de pantalones, de botas, de sombreros. Reitero, yo todo esto ya lo personalicé para no perder tiempo en esto. Entonces, ay, navegale, no. No es como que algo demasiado difícil, simplemente seleccionar cómo quieres que se ve el personaje y ya. Entonces yo voy a confirmar, botón círculo para mí, y ya, estamos ingresados en un mapa, ya nos podemos empezar a mover y como te darás cuenta, ya tenemos muchas cosas interesantes aquí que nos estarán sirviendo para, pues sí, progresar en este mundo de Farming Simulator. Ahora, la vista es en primera persona, como prácticamente, hasta donde yo sé todos los Farming Simulator, hay algunas veces que nos manda tercera persona, pero depende mucho de qué es lo que estemos haciendo. Entonces, la vista de personaje, primera persona, te mueves como prácticamente en todos los juegos, con el juego de los dos análogos, hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha. Giras la cámara con el análogo contrario, bueno, con el stick contrario, vaya. Aquí en el caso de PlayStation, les encanta decir que si son R o L3. Yo no estoy muy adecuado a eso, pero pues bueno, es el movimiento básico, ¿no? Siempre, por cierto, siempre vas a estar viendo que hay una buena cantidad de controles explicados en el menú superior izquierdo, que es el que aparece el de saltar y agacharse, porque prácticamente no tengo que decir cuáles son, porque ahí están resaltados y tú los tendrás también resaltados. Entonces, agacharse y saltar. Tienes una versión en miniatura del mapa en donde estás jugando, en la parte inferior izquierda, y en la parte superior derecha estarás teniendo el clima actual, que es el primer solecito que sale. Después viene, dice que va a haber lluvia, por eso es esa nubecita con gotitas. Entonces, dice que estamos en el mes de agosto, que son las 8.12 de la mañana. Ese 5 que está abajo es simplemente qué tan rápido avanza el tiempo del día, porque esto tú lo puedes alterar. Y actualmente tenemos 1.500.000. Ahora, debes saber que este mapa específicamente, si es que lo seleccionaste o te ofiste por otro, tiene algunas cosas que son medio de aprendizaje en esta zona. Como nosotros elegimos que no queríamos absolutamente ningún objeto, pues prácticamente nos metió en un terreno baldío. Y es que la seleccionas como la dificultad fácil que te ponía. Sabrás que podrás... Sí, sí, o sea, te va a poner cosas aquí que lo más seguro es que no vas a entender. Así que por eso yo reitero, no te metas en esa. No está fácil. Entonces, yo lo que voy a estar haciendo ahorita para poder enseñarte muchas cosas es... Vamos a tratar de personalizar algunas cosas. No sé por el tiempo que nos está tomando de esto si me va a convenir de una vez hacerlo todo, pero vamos a tratar de que sí, de que esto sea... A pesar de que todo esto que hemos estado haciendo es lo más tedioso, es la explicación más fuerte, estoy tratando de hacerlo lo más rápido que puedo para que tengas conceptos básicos, pero aún así ya nos metamos directo al juego. Entonces, últimas cosas de configuración que te recomiendo mucho que tengas antes de que empieces a jugar directamente. Vas a hacer pausa. En este caso de PlayStation, creo que se sigue llamando Options. Y como te darás cuenta, nos va a dar ahora sí una versión del mapa completo. Ando viendo un poco dónde queda mi cara en estos momentos, porque lo más seguro es que luego tenga que pensar en cómo moverla de ahí, porque voy a estar tapando mucho. Es un problema por la cantidad de menús que vemos aquí. En el mapa te mueves con el stick derecho, o que en este caso sería el... Déjame pensar... El R3. Y bueno, aquí vas a estar apareciendo como una flechita parpadeante. Y vas a poder hacer zoom con los... Con los gatillos o con el R2-L2, en el caso de PlayStation. Zoom adentro, zoom afuera. Pero lo que nos interesa de este menú es cambiarnos de pestañas. Las pestañas se encuentran justamente pegadas hasta el lado izquierdo de la pantalla. Y vas a poder cambiar a ellas con los bumpers o con el L1-R1. La que más me interesa prácticamente es esta que se llama ajustes del juego. Que aquí vamos a personalizar algunas opciones que son muy importantes antes de que empieces a jugar. Y son bastante importantes porque si no, esto te va a cambiar mucho de cómo ocurre la partida. Y si es que no las tienes como tú quieres, sí, cambia bastante el juego. Esta primera es simplemente para pausar el juego. A pesar de que tú hayas dado clic directamente en las... Hecho clic en las opciones del juego. No está pausado. Entonces tienes que ingresar a esta sección de aquí para que el tiempo no avance y verdaderamente se pausa el juego. Bastante sencillo, pero extraño si es que jamás has vivido con este concepto. Aquí le vas a poder poner nombre a tu archivo de guardado. Aquí lo interpreta como mi partida guardada. Entonces, lo voy a dejar así por ahora, pero tú ponle lo que tú quieras. El intervalo de auto guardado te lo recomiendo tener así en 15 minutos. Está bien que cada 15 minutos haga un guardado porque luego se te puede llegar a olvidar y puede llegar a pasar un desastre por el hecho. La escala temporal tal cual está en 5 está perfecta. No le muevas. La dificultad económica normal está perfecta. El tráfico, eso quiere decir los vehículos que están andando sobre las calles. Déjalo así. Ahora, yo estuve pensando esto sobre el crecimiento estacional, si dejarlo o no. Me parece un concepto bastante pesado para alguien que está primerizo. Y siendo sinceros, te recomiendo desactivarlo. Vamos a trabajar con el crecimiento estacional apagado. Y después, yo creo que vamos a tener que hacer un tutorial en específico para cuando esté prendido. ¿Por qué? Porque se dificulta el juego de una manera que, por lo menos yo que vengo de otros farming, definitivamente se me hace exageradamente pesado. Confío un poco en mí. No quiero explicar demasiado. Simplemente confía en mí y continuamos. Los días por mes vas a poner dos días. Esto quiere decir que, sí, como tal, los ciclos de día y noche en el juego necesitas dos de ellos para cambiar de mes. Así como se oye. No queremos que bloquee un mes. Para nada. Queremos que haya nieve. Sí, porque ahora hay estaciones y puede caer nieve. Está divertido, así que yo recomendaría déjala. La destrucción del cultivo. Otro tema adicional que, por cierto, siento que no está demasiado bien controlado, así que déjalo en no. Para aprendizaje no está bien que estés aprendido. El arado periódico necesario. Déjame pensar si es... Ok, esta es otra cosa que sinceramente también te recomendaría la dejes en no. Las piedras, déjalas. Que se necesite cal, déjalo. Que haya hierbas, déjalo. Muchas veces, mejor dicho, no muchas veces. Lo más probable es que no entiendas qué estamos haciendo ahora. Créeme que después vamos a ir pasando ello muy poco a poco. La suciedad se va a quedar en normal. Cuánta tierra va a tener el vehículo, eso es todo. O sea, cuánta le va a caer cuando lo metas a la tierra. Ahora, el arranque automático del motor. Esto depende mucho de si te va a gustar o no. Yo lo voy a dejar en no. Básicamente porque a mí siempre me gusta subirme a los vehículos y me gusta a veces que esté callado el ambiente. Esto es más por gustos personales. Y cuando enciendes el motor, pues sí, ya el ambiente se vuelve muy ruidoso. Reitero, es que son cosas de este juego que a veces están como que demasiado altos los volúmenes. Entonces, pues, preferencia personal. Prenado con parado, déjalo así. Límite de llenado el remolque, no. Consumo de combustible, déjalo en predeterminado. No le cambies absolutamente nada. Y en este farming, así como por lo menos en el 19, es posible tener ayudantes. Yo te recomiendo que todas estas opciones de los ayudantes las tengas puestas en no. No les des la oportunidad de que estén comprando materiales cuando te vayan a ayudar. Cuando estés trabajando en los campos, vas a poder contratar a gente. Y la verdad es que no quieres que estén gastando tu dinero si no es necesario. Así que déjalo en no. Después, nos cambiamos de pestaña de estar en la de ajustes del juego. Cámbiate a la de ajustes generales. Ya casi terminamos. Sorry que esto sea tan pesado. La ventana de ayuda que se quede encima o sin color no. Marcadores de zonas interactivas sí. Activador de información sí. Información de campo sí. Esto de aquí va a depender mucho de en dónde lo estés viendo. Para mí se ajusta muchísimo que la unidad de medida sea en dólares. Puedes elegir libras, euros y ya. Está mejor para mí en dólar. Prefiero que sea en kilómetros. Lo puedes dejar en millas. Para mí está mejor en kilómetros las millas. La verdad es que creo que nadie que hable... Nadie que sea latino va a querer millas. Unidades de temperatura Celsius. Puedes usar Fahrenheit. Unidad de hectáreas o acres. La verdad es que está mucho mejor a hectáreas. Iba a decir a que eres... En mi caso, prefiero no tener prendido el radio ya que... Problemas de copyright. Así que lo voy a dejar apagado. Que no restablezca cámaras del vehículo. Que la suspensión se quede así en... Cámara dinámica del vehículo sí. Invertir eje Y. Ahí dependerá mucho de si cuando muevas la cámara prefieres que esté invertido. Yo la verdad es que no. Y algunos controles para la sensibilidad de la cámara. La sensibilidad de algunas cosas que vas a estar moviendo. Como del brazo de vehículo. De la dirección. De más cosas. Cambio de dirección. Aquí puedes ponerle, por ejemplo, que tus vehículos sean manuales. O sea, que tú cambies las velocidades. Está un poco pesado para cuando se empieza. Yo te recomendaría 100% dejarlo en automático y olvídate de eso. Perdón. Es el modo de cambio de marchas. El cambio de dirección más bien es. Sí. Dejando una función bastante extraña de algunos tractores. Es más bien el de marchas el que yo estaba pensando. Ya llegaremos a este punto también. Que te muestra aquí lo de la velocidad del motor. Que puedas cambiar a trenes. Reitero. Son muchas cosas que son ahorita medio incomprensibles. Pero ya llegaremos a ese punto. Ahora, en estas secciones de estos dos menús. Tanto el de ajustes del juego como los generales. Puedes guardar tu partida. Si es que sabes que todavía nos ha guardado. Aprovecha y guárdala. Aquí yo le di cuadrado para poder guardar la partida. Y prácticamente estaríamos listos. Sé que esto fue muy pesado. De verdad. Esto fue un tutorial demasiado pesado. Tal vez demasiados conceptos y demasiado pesado. Porque todavía no hemos hecho en realidad nada. Solo hemos estado personalizando nuestro juego. Y como queremos que funcione. Pero bueno. Este sería nuestro primer tutorial. Ya con esto. Ahora si vamos a estar jugando. Vamos a estar avanzando sobre más cosas. Pero si. Se me hace muy crítico. Que por lo menos. Estamos jugando bajo las mismas condiciones. Si es que quieres aprender conmigo. Ya en los próximos tutoriales. Ya no nos vamos a clavar tanto en estas opciones. Pero. Si se me hace muy importante. Algunas cosas las expliqué. Otras traté de saltármelas demasiado rápido. Para que no nos quedáramos estancados. Pero ahora si. En el próximo tutorial. Ya vamos a estar aprendiendo algo que valga la pena. Vamos a empezar desde este punto exactamente. Y vamos a ver. Pues que es lo que. Tienes que hacer cuando empiezas con una nueva granja. Entonces. Les agradezco muchísimo. Si es que estuvieron hasta este punto. Viendo todo el tutorial. Y entendiendo como funciona. Nos vemos en el próximo tutorial. No se te olvide. Dejar allá abajito en los comentarios. Cualquier idea que tengas. Cualquier cosa que creas que debo corregir. Cualquier cosa que te encantaría ver y saber. Ahí está siempre la caja de comentarios. Para que me dejes todos esos. Y pues nada. Simplemente recordarte otra vez. Que por ahí arriba. Está el acceso a la lista de reproducción. Para que no te la vayas a perder. Pues esta siempre nos va a estar sirviendo. Para todos los tutoriales. Si te gusta mucho el contenido que estás viendo. No dejes de suscribirte al canal. Ya que así lo apoyas. Es totalmente gratis. Y pues te va dando noticias del contenido. Activa la campanita. Para que sepas cada vez que estoy trayendo un nuevo video. Y. Si es que ya sabes que las notificaciones de YouTube. Jamás te están llegando. Únete a mi servidor de Discord. Que ese pues te va a mandar una notificación al celular. Cada vez que estoy trayendo un nuevo video. Me encuentras por redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y si es que quieres realizar donaciones. Puedes utilizar las cartitas de Streamluts. Que esas me dan efecto en los directos que tenemos por aquí por el canal. Puedes hacer una donación directa por Streamlabs. O me puedes apoyar por el Patreon. Ahora sí. Todos esos links. De todo lo que he estado diciendo. Están allá abajo en la descripción. Muchas gracias Spartans. De verdad. Espero que aprendan mucho con esto que vamos a iniciar. Mis mejores deseos en términos generales. Para ustedes y para mí. Para que continúe. Y tengamos todo muy bien explicado de este juego. Espero de veras que hayan aprendido. Hayan aprendido mucho. Y así vamos a continuar sobre de este juego. Cuídense muchísimo. Y nos estamos viendo en un futuro tutorial. Adiós. 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 Adiós.